de la política de subsidios para los combustibles en zonas de frontera. Sin embargo, hoy dicho beneficio no cumple esos propósitos y parece haberse convertido en un negocio para unos pocos. Así lo definió la Contraloría General en un estudio que realizó sobre el tema. Y peor aún, que se volvió un negocio muy, muy grande porque está llegando a zonas que no merecen ese tipo de subsidios y se convirtió en un ejercicio básicamente especulación con los combustibles. El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, explicó cómo algunos comerciantes compran la gasolina a un menor precio en las zonas de frontera y la llevan a otras regiones para venderla más cara. Pero ese galón, por poner un ejemplo, vale 6 mil pesos en Mayurpar y en Barranquilla vale 10 mil. Entonces, ese carro tanque, la tractomula con 15 mil galones, se vende en Barranquilla a un distribuidor de gasolina, le gana 2 mil pesos, se la venden 8 mil y el de Barranquilla la venden 10 mil al consumidor al que llega a tanquear. Ese gana 2 mil, 30 millones de pesos y este se gana 30 millones de pesos por transportar del sitio de tanqueo a la estación de servicio en Barranquilla y asiento en todo el país. Además, se ha identificado un excesivo número de estaciones de gasolina en las zonas de frontera en comparación con grandes ciudades del país como Bogotá. En Colombia hay 5 mil 484 estaciones de servicio de combustible en Colombia, en todo el país, de los cuales hay 1.126 en tres departamentos, en el Cesar, que es el mío, de donde yo vengo, en La Guajira y en Nariño. Guaviare tiene proporcionalmente más estaciones de servicio por habitante, por 100 mil habitantes que Bogotá. El Cesar, que tiene un millón de habitantes, tiene mayor cantidad de estaciones de servicio que el departamento del Atlántico, que tiene 2.4 millones de habitantes. Y Nariño tiene igual estaciones de servicio que la ciudad de Bogotá, cuando Nariño tiene aproximadamente 1.4 millones de habitantes y Bogotá tiene 8 millones de habitantes. Por estas razones, el estudio de la Contraloría General determinó que la política de subsidios a los combustibles en la frontera debe ser revisada. Para que efectivamente se sigan otorgando subsidios, pero se otorguen de manera eficiente. Y dos, es la acción policial que se puede llegar a tener ese tipo de arbitraje con los combustibles. Con este tipo de subsidios, el gobierno entrega cerca de 270 mil millones de pesos al año, dinero que podría estar beneficiando a quienes no lo necesitan. Gracias.